Compañeros en Estudios de Metro TV Canal de la Familia Ahí miramos con detalles Falleció el niño Sí, falleció dentro del abdomen ¿Adentro falleció del estómago? Sí ¿Hasta dónde se dirige, mi hermano? El Triunfo ¿Hasta el Triunfo? Sí ¿Ya tienen el cajón? Ya está, gracias a Dios ¿Cajoncito hasta el Triunfo? ¿Qué parte del Triunfo? Barrio San Miguel ¿Barrio San Miguel? ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Enrique Antonio López ¿Su esposa queda interna? Sí, ahí queda interna con el papá de ella ¿Cuál es el nombre de ella? Dice Anudelia Hasta el Triunfo, me dice Ahí podemos ver con detalles De ocho meses Muvió en el vientre de su madre Ahí podemos ver ya En su respectiva cajita Donde se dirige hasta el Triunfo Ahí miramos los guardias de seguridad Allí haciendo el protocolo correspondiente Presentando la documentación Para poder dar seguimiento Y pueda irse hasta el sector del Triunfo Donde en estos precisos momentos Estamos visualizando Estamos viendo con detalles Ahí pueden visualizar ustedes ¿Verdad? Lastimosamente ¿Verdad? Pésame grande ahí Para el padre de familia ¿Verdad? Lleva ahí la comidita Lleva ¿Verdad? En la caja ¿Verdad? Donde ha fallecido el niño ¿Verdad? 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 En estos precisos momentos Donde estamos En las instalaciones Del Hospital General del Sur Donde estamos presentes Siempre informando Lo que sucede Lo que pasa Miren ustedes Viene golpeado el jovencito Miren algún accidente ¿Verdad? Que ha sufrido este joven Ya entrando Hacia adentro De la emergencia Del Hospital General del Sur Ahí estamos Así es compañeros En estudios ¿Qué le pasó al muchacho? Se dio una caída Es que recibió Convulsiones Un ataque de epilepsia Ah Convulsión Y se cayó Se lastimó la cabeza ¿Dónde viene? Sí se lastimó la cabeza Tiene una herida Venimos del barrio San Francisco Del Palomar Ah Del Palomar Vamos rápido ¿Cómo se llama él? Se llama Alexis Joel Aguilar Alexis Joel Aguilar Ahí estamos En estos momentos Donde ha sufrido Una fuerte caída Ahí Fuerte golpe En la cabeza Donde vemos ¿Usted es la esposa O la madre? No soy la madre La madre Vamos rápidamente En estos momentos Ahí pueden ver Ya entrando Hacia adentro De las instalaciones Del Hospital General del Sur